Llevo una semana, peceros, que... bueno, el juego me va muy mal. ¿A vosotros os va bien? ¿Os va mal? ¿Qué está pasando? ¿Es Brawl Stars? ¿Es mi internet? ¿Es mi Wi-Fi? ¿Mi vecino me está robando el Wi-Fi? ¿Y me va lento? ¿Qué pasa? Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hacer un Si te ríes, eres un lacasito. ¿Eso qué significa? Pues muy fácil, vamos a ir a una recopilación de Funny Moments y de Epic Clips de Brawl Stars Y voy a intentar no reírme, ya sabéis que yo soy... Ya me estoy riendo y no tengo que reírme. Ya sabéis que yo soy de reírme fácil, ¿vale? Veo una jugada que dices, vale, eso me ha pasado a mí, me río, pues lo suyo sería que no nos tenemos que reír. Y si te ríes, eres un lacasito. Lacasito no es nada malo, ¿vale? Simplemente en vez de decirte que eres un... Pues te digo que eres un lacasito, nada malo. Eso sí, si te ríes o si no te ríes, tienes que sí o sí poner un comentario diciendo Me he reído en el minuto 3.28. Pues mira, pecero, no me he reído. Tengo la sangre, vamos, congelada. Así que nada, vamos al canal de Team Stars Y vamos a no reírnos, porque si no soy un lacasito. Bien. Bien. De momento, bien. Espérate. Ok, lo típico. Bien. Pum. Pum. Ya, pero es que eso no desaparece, ¿sabes o no? Venga, hasta luego. Vale, no sé qué ha pasado ahí, pero tengo... Yo aquí ahora mismo me estaría descojonando muchísimo. Bien. Esto es muy típico, ¿eh? De Team, esto es muy típico. Yo lo hago mucho. Y si eso después lo sumas... ¡Calla! Si eso después... Ha metido super y después lo ha empujado. Fruto amo, Gale. Fruto... Hola, ¿qué tal? Adiós, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Quémate. Asqueroso. No. ¿Dónde vas? ¡Es tú, chico! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¿Alguien me cuenta qué ha pasado ahí? Yo no lo he entendido, ¿eh? ¡Oh! ¡Perfecto! Gracias, primo. Muchísimas gracias. Vale, con cuidado. No, no, no. No hagas autoataque. No, no hagas... Vale, ok. Lo he entendido. No, vale. ¡Boom! Acabo de flipar. Vale, esto yo sé cómo se hace. Pero no he hecho ningún vídeo de esto. Porque... No hagáis vídeo de esto, tercero. ¿Vale? Porque os pueden banear. Vale, así que... Yo no he hecho vídeo de esto por si acaso. Además que te tienes que descargar una aplicación... No me gusta. No me gusta. La verdad. Bien. Ahora pásala. No sé por qué, pero sabía que pasaría esto. De momento no soy un lacasito, pero... Soy tres cuartos de lacasito, ¿eh? Edgar, chico, ¿qué hacéis? Vamos a ver, Bull. No, no te hacía falta gastar la super. ¿Te has dado cuenta que ya lo estabas matando de por sí? Eh... Vale, ok. Con la super... Ok, ok, ok. Vale, como... ¡No! No me esperas a ti. ¡Oh, sí! Eh... No me lo esperas a parar. Eh... Bueno, ya sabéis el combo, ¿no? Bash y Kale. ¡Guau! Me ha gustado. Me... Me ha gustado. Pues muy bien, ¿no? Eh... Pues nada, Pedrito. Soy un lacasito. Un lacasito potente. Lo sé. ¡Ah! ¡Dispara! ¿Por qué no disparas? Ya nos podemos reír, ¿eh? Si te has reído, ya te puedes reír, Pecero. Eso sí, re... Dale, si no me hubiera reído ahí, me hubiera reído aquí. Porque este clip ha sido épico. No este, el de antes, el de... Chico, ¿es en serio? ¿Es en serio? Eh... Tengo miedo. ¡Pum! 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 ¡Saco! ¡Boom! Justamente. Justamente cuando iba a explotar... ¡Pum! Ok. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Qué suerte has tenido, macho! ¡Eh, primo! ¡Pri! ¡Pri! ¡Oh! 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 Lo ha hecho súper bien, eh. Yo no hubiera hecho eso ni de coña. Yo lo hubiera dado a golpear sin parar. Lo ha hecho muy bien. Madre mía, del amor de... ¡Oh! 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 ¿A qué bien? ¿Cómo? ¿Ha sido el veneno? No me he dado cuenta, eh. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Y la pelota? Ahí está la pelota. Por cierto, en Atrapa el trofeo, soy el único que sigue diciendo, eh, pasa la pelota. En vez de decir, pasa el trofeo, yo sigo diciendo, pasa la pelota. Me tengo que acostumbrar y es bastante difícil eso, lo sé. Bueno, ya sabéis que Colette aquí, pues va un poquito bastante bien correctamente. Fruta a mano. ¡Oh! Vale, vamos, Rico. Confío en ti. Vale, eso... Ese clip, ese clip, estoy segurísimo. Que no hubiera marcado, eh. Si no... Cuidado, cuidado. No estoy viendo nada. No sé dónde estoy. No... Esto es Brawl Stars. He visto un millón de adaño. No, no. No creo. ¿Qué es esto? Esto es Brawl Stars. ¿Qué es esto? Vale, ahora lo veo un poquito mejor. Pero antes... Madre mía, de la madre pasa. ¡Bum! Bien. ¿No te puedes curar? Cúrate un poco. Bien. Pues muy bien, ¿no? Ahora con cuidado. Trucu, trucu. Trucu, trucu. Venga, Poco. Vete un poco a tomar por... ¡Pum! Es que es Spike. ¿Qué te esperas? Es Spike. Pefiro, por Dios. ¡Pum! Trucu, trucu. ¡Pum! Trucu, trucu. No, no. Sí, sí. Un día de estos pedreos sermos buenísimos con Dynamite. Recordadlo bien, ¿vale? Venga, va. Marca. ¡Vamos! Bien. Ahora marca, Mortis. Por favor, marca, chicos. Marca, marca. Oh, gracias. Gracias. De verdad, muchísimo. Chica, pero ataca. Pero, hola. ¿Por qué no hacías daño? ¿Qué hacías con tu vida? ¡Uy, que vuelve! Dale, 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 dale. Mete gadget, mete gadget. Eso, gadget. Dios, eso, gadget. Ya está. Se los carga a todos. Se los carga a todos. Ah, pues no. ¡Bum! ¡Bum! Venga, me toca a casa. Madre mía, me da molestos. Ah, va con la super de curasa. ¡Au! ¡Eso duele! Bien. Bien. ¡Bum! 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 ¡Oh! ¡English! No te esperabas. ¿Qué haces? ¡Ah! Estaba vacilando. ¿Dónde te sentaste? ¡Aquero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Tú no vas a tocar mi torrea. Grande 8-bit. Grande 8-bit. El protector. The best defensa. ¡Bum! Perfecto. Venga, hasta luego. ¡Wow! Bien, Golet. Te he visto bien. Te he visto muy bien. ¿Vale? ¿Autopase? Sí, sí. Se ha hecho un autopase el tío. Madre mía, ese bas. Madre mía, ese bas. Ah, el Sebas no, ¿eh? Ese bas. Es diferente. Es diferente. ¡Ay, por el amor! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Uh! Ven, ven. Vamos. Venga otra vez. ¡Bum! ¡Yupé! ¡Bum! ¡Yupé! Madre mía, ese sur, chaval. Vale. ¡Pum! Bien, bien. Fácil. ¡Bum! Ahora pasa la pelota. Y déjame marcar, por favor. Creo que no, ¿eh? Vamos, Mortis. Yo confío en ti, ¿eh? Nunca vais a escuchar diciendo eso. Pero sí, sí. He confiado. ¿Ves? He confiado en Mortis. Yo sabía que Mortis... Bien. Aprovecha. 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 ¡Prrr! 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 No, no falla ni... Puede fallar una, al menos. Vale, ha fallado una. Vale, espérate. 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 Ha fallado una. ¡Salta! Ah, no, no. ¡Prrr! Ha tenido suerte, ¿eh, Brock? Porque ese... Ese 8-bit era muy malo. Grande. Gustavo con V. Gustavo con V. Gustavo con V no, ¿eh? Vale. ¡Trip! Petritos, en el chat ahora... ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora mismo, decidme. ¿Alguna vez habéis hecho una triple parecida a esa con Squeak? Ser sinceros. Yo sí. Y después me desperté del sueño. ¡Ja! ¡Bom, bom! Venga, pa' tu casa. Ahora, ¡bom, bom! ¡Bom! Venga, pa' tu casa y pa' el veneno. ¡Pa' tu casa! Ahora, haces esto. ¡Bom! ¡Bom! Y drogo, drogo. Así de fácil. Sencillo. Esa es pam, ¿eh? Pam, pam. No, no, no. ¡Bom, bom, bom! Mete una super. Mete una super. Spike. Vas a morir. Vas a morir. Spike. Chico. Bien. Pues muy bien. ¿Cuántos de vosotros sois unos lacasitos? Yo soy el primero. Creo que he aguantado como 3 minutos o 4 minutos de vídeo. Pero es que ya me conocéis, peceros. Así que sí. Yo soy un lacasito. ¿Y tú? Así que nada, peceritos. Yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado, te hayan tritenido, que es lo más importante. Sobre todo, deja ahora mismo un pedazo de me gusta y suscríbete activando la campanita. Así que, peceros, nos vamos yendo, nos vamos cuidando y... Caballo de chao. ¡Jiji! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!